¡Suscríbete al canal! 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 Me va. Voy a estar otra vez esta vez, pero bueno, no pasa nada. A ver. Ahora. ¡Ah! ¡Qué rabia! Se me ha frenado hoy un poquito. Sí, ya veo. Gracias, mano. Ahora vamos a intentarlo, ¿vale? A ver. Ahora. ¡Ah! Creo que tampoco entraba, ¿eh? O sea, que no pasa nada. No sé cuántos puntos tengo. Estoy en el hoyo 4 y tengo 3 puntos. No lo sé. No, creo que no. ¿Vale? ¡Eh! Vamos a meterla, venga. ¡Y! ¡Ocho tiros! ¡La madre que me parió, loco! A ver. Quedaron la vuelta bien. Vale. ¡Ocho tiros! ¡Joder! Eso es malo, ¿eh? ¡Uy! Estoy dentro de la... ¡Ja, ja! Estoy dentro de esto. Eso es malo, ¿eh? La hemos liado aquí, pero no pasa nada. Oye, 5 par 5, ¿vale? Vale, supongo que tendría que pasar por ahí, ¿no? Vamos a ver. ¡Ay, va! ¡Qué mal le he dado, tío! Resume, tal. Mira, podéis coger también pelotitas, también los bates y demás. Bueno, no está mal. ¡No! No lo he visto, tío. ¡Mierda! Eh, hay un cañón, ¿no? Mira, un cañón. ¡Y! ¡Mierda! No, no me do... Buah, esta la he cagado. Esta la he cagado que flipas. Pero bueno, no pasa nada, oye. Tenemos que irlo. Y bueno, estoy tras meterla ya, ¿vale? Vale, concentración, ¿eh? Tiger Woods, va por ti. Vi a las niñas, vamos. Sí, señor. Uy, estoy yendo de esto. Como dea, como ondean, te traspaso con le palito. Vale. Oye, ah, vale. Pues va en orden. Pues no sé qué puestos, lo juro, señores. Creía que me había puesto. ¡Wow! Esta está chula, ¿eh? Vamos a jugar hasta el hoyo nudo, ¿vale? Por ejemplo. Vale. Estaba todo pensado, señores. Estaba todo planeadísimo, planeadísimo. Vale. Ostras. Ahí hay ventiladores. Ahí tenemos eso. Cuidado. Tenemos que tirar fuerte para allá, ¿verdad? Correcto. Vamos. ¡Wow! ¡Oh, loco! ¡Oh, qué suerte he tenido! Claro, lo he metido por la mitad y ha entrado directo. ¡Oh! Dios mío. Dios mío. ¡Qué putra he tenido, chaval! Parece que soy bueno y todo. Oye, sí, de para seis. ¡Wow! Esto está chulo. Ese no lo había visto, ¿eh? O sea, este sí que lo había visto. Vale. ¡Ah! He fallado. No pasa nada. Vale. ¡Wow! ¡Hostias, ¿no? Vale. Cuidado, ¿eh? Vale. Cuidadín. No sé dónde estoy, la verdad. O sea, ya he perdido todo el sentido. Vale. Esto me va a joder, ¿eh? ¡Uf! Que se me va a joder, chaval. Vale. Uy, estoy dentro de esto, ¿no? Vale. ¡Ahora! Vale, bien, bien. Uy, que me doy con la cabeza, tío. ¡Wow! Vale. No os creáis que lo hago de mentira, ¿vale? O sea, todo esto... O sea, te das cuenta, esplente, porque saltas. ¡Wey! ¿Este qué pareja? Oye, siete. First Eagle. ¡Wow! ¡Wow! Nice one. ¡Sí, señor! Vale. ¡Oh, lo loco! Oye, ocho para seis. ¡Wow! Esto... ¿Qué dices? ¡Uf! Vamos a intentarlo, ¿vale? ¡Wow! ¡Qué suerte he tenido ahí, la he trafasado! ¿Se están empujando entre ellos? Vale. Se ha quedado ahí, ¿no? ¡Uf! ¡Uf! ¿Vale? Vamos a ver. ¡Ay! Se ha quedado en la esquinita ahí y lo va a sacar fuera, ¿no? Vale, 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 vale. Vale, creo que lo tengo, ¿eh, señores? ¡Madre mía, chaval! ¡Qué puntuación voy a hacer, eh! ¡Uf! ¡Tres! ¿Y el par era? ¿Dónde pones el par? El par era seis. ¡Ja! ¡Flipat! ¡Flipat, chaval! ¡Uy, se ha quedado ahí, rayo! ¡Flipat! Oye, nueve para ocho, vale. Último, ellos, señores. Voy a intentar... ¡Uf! ¡Loco! ¿Cómo llego hasta ahí? Vale, vamos a ver. Tenemos casita azul, que tenemos ventiladores. No me gusta. Casita verde tiene puentes. No me gusta. Casita roja tiene... Mira, esa me gusta. No, no me gusta. O no sé, la que toque, gente. Pues la azul. Ha tocado la azul. La azul. Oye, esto está muy guapo, eh! Fijaos en el ambiente. Fijaos, o sea, esto está muy, muy chulo. No sé cómo te subes a la montaña, pero bueno. ¡Uf! ¡Ahora! ¡He visto los ventiladores! ¡Buah, chaval! ¿Dónde estoy? ¡Uy! Vale, todos van al mismo sitio, ¿no? ¡Buah! ¡Qué precisión, eh! ¡Hol lo loco! ¿Qué dices? ¿Tengo que subir ahí arriba? ¡Uuu! Este... ¡Qué guapo están los mapas, tío! ¡Ay, le he tirado flojo! ¡Mierda! Encima estoy ahora mal posicionado. Estoy jodido. Vamos a intentarlo. Me he pasado. ¡Me he pasado de fuerza! ¡Boing! ¡Qué chulo! Eso está muy currado. Hay un editor de niveles que lo van a habilitar pronto, así que... ¡Ah! No se imagina, es que lo paro con el tiempo, ah, flipo, eh. Vale. Habrá un editor de niveles, ¿vale? Pronto. Y hay online, ¿vale? Señores, 100 likes... No sé dónde estoy. Vale, la cámara está paré. 100 likes, señores, y juego online, ¿vale? Voy a intentar a ver si hay algún youtuber que quiera jugar conmigo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¡Holoputa! ¡Que había esto, loco! ¡Joder! ¡Uy! ¡Eh! ¡Y! Quédate, 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 quédate. ¡Bien! ¿Cuántos tiros tengo? ¡Mierda! Me he pasado. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Está muy bien. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Que me caigo, loco! ¡Que me caigo, loco! Vale. ¡Uh! Vale. A ver, tengo vértigo, señores, ¿vale? Tengo vértigo. Y os juro por Dios que... ¡Que, que, que, que... ¡Uf! Vale. Me cago en la puta, tío. Pero que... ¡Que! ¡Hostia, loco! ¡Pero que es de mentira esto, no me jodas! ¿Por qué me estoy cayendo? ¡Ahí está! ¡Ocho! ¡Sí, señor! ¡Oye, pues par! ¡Par! ¡Oye! ¡36 puntacos, eh! He hecho verdes, he hecho varios verdes. He hecho un hoyo en uno. O sea, un hoyo en uno. ¿Quién no le gusta el hoyo en uno, gente? Bueno, hoyo 10, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí porque es que si no va a ser... Eh... Vale, va a ser un... Va a ser muy largo el vídeo. Así que, señores. Espero que os haya gustado, señores. ¡Wow! Espero que os haya gustado, señores. Me he chafado todo el pelo por el centro. Vale. Darle a 100 like que dicen, señores. Y vamos a jugar online. Yo voy a quedar, ¿vale? Para acabar los hoyos. Pero no quiero que se haga muy largo el vídeo. Así que, bueno. Like favoritos, comentar. Os juro por Dios que lo último... O sea, quería que me caía, ¿eh? Eso lo digo en serio. O sea, totalmente en serio. No es mentira, ¿eh? Así que, bueno. Lo he dicho. Muchas gracias por verlo. Y... Likes para más vídeos en VR. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.